Un hombre en crisis Un problema de peso Y una dieta brutal El reto de adelgazar por las buenas O por las malas La mayor aventura jamás vivida ¡SAPIEN! Sapiens, nuestro protagonista Ha de sobrevivir una semana en la tierra Más inhóspita del planeta El desconocido continente australiano Donde habitan las criaturas más peligrosas de la tierra Sin agua, sin alimento Cada día de la semana Sapiens recibe un plano para intentar alcanzar una base Antes de que acabe el día Un lugar seguro donde le espera una tienda de camping Para pasar la noche Y un bocata de chope y una cerveza Para recuperar fuerzas Pero, ¿Conseguirá Sapiens vencer las fuerzas De la agresiva naturaleza australiana? ¿Llegará Sapiens a su base cada noche? Descúbralo en la nueva mera serie de Marginal Media Sapiens vs. Natura Un lugar seguro donde la noche